Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Páramo, yo les doy la bienvenida a La Carpa del Mañana, una iniciativa de Revista Arcadia para hacernos preguntas relevantes acerca del futuro. Para esto nosotros hemos dispuesto, si ya lo han visto, pues la fachada entera de La Carpa, en la que las personas pueden hacer preguntas. Este espacio es posible gracias a nuestro principal socio, que es el British Council, que lleva 80 años de trabajo en Colombia, y esta charla en específico tiene el respaldo de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, ella la ha impulsado. Antes de presentar a los panelistas voy a leerles los nombres y las organizaciones de siete organizaciones de víctimas. Por supuesto, esta charla es para honrar un poco el objetivo con el que fue creada la JEP, que es tener a las víctimas en el centro de los debates. Entonces, acá van. Presentes entre el público están Milton Rosales, de Asofadescol, Jenny Elhac, de Mesa Municipal de Mosquera, María Alejandra, de Mesa Municipal de Cibaté, José Lins Duque González, de la Fundación Compié Firme Avanzaremos, Milton Andrés Incapio Osorio, de Páginas de Amor y Vida, Rosa Osorio, de Páginas de Amor y Vida también, y Rosa María, de la Mesa Municipal de Mosquera. Muchas gracias por estar acá. Los panelistas de esta charla. Camilo Jiménez, el director de la revista Arcadia, Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, y el escritor y columnista del Tiempo, Ricardo Silva Romero. Muchas gracias por estar acá y pues ya podemos arrancar. Muchas gracias, Andrés. Hola. Bueno, gracias Andrés por la presentación. Ahora también pues para arrancar quiero darle las gracias nuevamente a Patricia Linares y nuevamente a Ricardo Silva por haberse tomado el tiempo, por haber abierto agenda para estar hoy aquí en la Feria del Libro de Bogotá y en la Carpa del Mañana, en el marco de un esfuerzo que estamos haciendo para generar diálogo desde la cultura y las artes. Y digamos en el fondo lo que ustedes van a ver, o sea, si ya vinieron en los últimos días, lo que han visto en los últimos dos días y lo que van a ver de aquí al 6 de mayo en esta carpa es justamente eso, un escenario que vamos a abrir para que desde el teatro, la música, la literatura, el cine y otras expresiones artísticas y para que también desde el pensamiento, las ideas y la crítica tengamos ojalá un diálogo constructivo sobre el futuro de Colombia que está relacionado con nuestro presente, con las preguntas de nuestro presente. Entonces, bueno, ahora sí quisiera arrancar, tenemos más o menos unos 45 minutos, una hora de charla y pues la idea es que esto fuera una charla, una conversación informal, sobre todo intentando hacer un poco más informar a la JEP, intentando pues digámoslo así, traer a la JEP al público de la Feria del Libro de Bogotá y permitirles a ustedes quienes quizás que estén aquí presentes que no conozcan a la entidad, pues que la conozcan mejor y que entiendan por qué existe y por qué está en nuestro interés al menos respetarla y al menos apoyarla o respaldarla para sacarla adelante. Mi primera pregunta y es la única que le voy a hacer a Ricardo, es pues que, bueno, Ricardo estar en la Feria del Libro de Bogotá es, digámoslo así, algo normal, es algo que hace desde hace años, él es un escritor, es, digámoslo así, el hábitat natural para un escritor, pero que Ricardo esté en este escenario con la presidenta de la JEP sí es algo distinto para él y para este escenario y seguramente también para Patricia. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Ricardo, es por qué aceptaste la invitación a estar acá. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, estoy pues para empezar muy contento de estar con mis dos compañeros de Tarima. Bueno, hay una primera razón por la que me parece importante estar aquí y es porque desde que comenzó me ha parecido fundamental la revista Arcadia. Para mí es muy fácil caer en tentación con la revista Arcadia, siempre me ha parecido que hace su trabajo, que pone en evidencia todo lo que se está haciendo en cultura en Colombia y todo lo que se está haciendo en cultura en Colombia y todo lo que se ha hecho en los últimos 70 años se ha hecho en medio de la guerra. Todo lo que hemos hecho los colombianos en los últimos 70 años lo hemos hecho en medio de la guerra, todo lo que nos hemos inventado, todo lo que hemos vivido lo hemos hecho a pesar del conflicto armado interno. Para mí es muy importante estar hoy acá porque siempre me ha parecido que desde el arte, desde todo lo que hemos hecho los ciudadanos, hemos tratado de hacer justicia, es decir, hemos llegado hasta la justicia de contar lo que ha sucedido, el Centro de Memoria Histórica ha contado con cifras, ha documentado todo lo que ha estado pasando en nuestra guerra, los novelistas han hecho novelas sobre el conflicto, desde Gaitán, desde el asesinato de Gaitán hasta hoy, el cine ha contado la guerra, el absurdo, lo demencial de la guerra, la desmesura del horror colombiano, ha sido narrado desde la pintura, desde la música, desde el teatro, desde todos los ángulos y siempre me ha parecido que ha sido la ilusión de hacer justicia, de que contar la historia sea al menos un reconocimiento de que sucedió y un reconocimiento justamente para las víctimas. Me parece, de otro lado, que llevamos unos 12 años luchando por la justicia transicional en Colombia, desde la desmovilización de grupos paramilitares hasta hoy, pero me parece que sólo con la JEP hemos logrado una justicia que esté por encima de la política y que honre los esfuerzos de los narradores de estos 70 años. Me parece que era una oportunidad para mí muy grande para dar las gracias porque exista la JEP. Ese es realmente el resumen. La motivación. Bueno, antes de esta conversación, Ricardo y yo tuvimos una charla previa en la que intentamos pensar cuáles podrían ser los temas fundamentales y concluimos que uno, para comenzar, como de cara al público, para dar un primer paso en el ejercicio de entender cuáles son los objetivos de la JEP, te queríamos preguntar, Patricia, lo siguiente, y es muy básico, es por qué fue necesaria la justicia transicional y por qué ahora, por qué no se había hecho esto antes. Muy buenas tardes ya a todas y a todos, un agradecimiento muy especial a ustedes los organizadores, desde luego un agradecimiento a Ricardo por haber querido estar acá, cuando Hernando Salazar me comentó de esta iniciativa y de esta posibilidad, pues le comentaba a su vez yo que me parecía casi, si me permiten el término, un relax para mí, porque es hablar de la JEP desde otra dimensión, desde otra perspectiva, una perspectiva, si quieren ustedes, mucho más grata. Todos y todas sabemos que las últimas semanas han sido muy fuertes, de debates supremamente intensos, no por ello innecesarios, y esto lo quiero subrayar, el debate, el disenso, la polémica, en democracia no sólo es necesaria, sino que nutre cualquier proceso. Entonces, según me comentaron, hablar de la jurisdicción desde el arte, desde la literatura, desde la escultura, pues me parece emocionante realmente y creo que es un vehículo a través del cual podemos hacer mucha pedagogía, una pedagogía que es deficitaria definitivamente en el proceso por múltiples circunstancias, porque estoy segura que en la medida que se entienda de qué se trata el sistema, no solamente la jurisdicción, sino cuál es la tarea de la comisión, cuál la tarea de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, por qué las víctimas respaldan esto, por qué los militares respaldan esto, por qué hay una comunidad internacional totalmente decidida, no sólo a respaldarla, sino junto con los colombianos y colombianas reclamar que el derrotero permita que el sistema funcione como un sistema que está diseñado y ahí tal vez empiezo a responderle su pregunta para cerrar el conflicto, para cerrar el conflicto a partir de algo que es absolutamente necesario y para sostener esto basta con repasar la historia, no solamente de Colombia, sino del mundo y es justicia, no impunidad a partir de la reconstrucción de la verdad, de una verdad plena y de la garantía de memoria como sustento de una paz estable y duradera. Obviamente hablar de palabras con Ricardo casi que me inhibo un poco, pero sí quiero destacar porque para mí es supremamente importante la expresión, la palabra, el acuerdo pretende una paz estable y duradera, eso no es mera retórica, hay que saber entenderlo y por ejemplo en Colombia superar una guerra ha sido muy difícil entre otras cosas porque aún hoy, después de más de medio siglo yo diría que más, se niega la existencia de esa guerra. Alguien me decía hace unos meses ¿por qué usted habla de guerra? ¿Hable mejor de conflicto? Bueno, sí, en derecho internacional humanitario se habla de conflicto armado no internacional, esa es la denominación digamos técnica, pero al final es una guerra, es una guerra que ha subido supremamente cruenta, intensa, dolorosa, que ha marcado nuestro imaginario y las lógicas con las que funcionamos como sociedad, el lenguaje agresivo, la deslegitimación, campañas de descrédito de cualquier institución, no solamente, yo no estoy hablando concretamente de la gente, pasan por unas lógicas que están arraigadas en nosotros como sociedad porque no vemos en el otro o en la otra un conciudadano, de pronto un vecino, de pronto a un amigo, sino a un enemigo y al enemigo se le liquida. Entonces yo creo que ese es un punto, reconocer la existencia de lo que ha pasado que aún no está sellado. Y yendo a la literatura, por ejemplo, tratando de prepararme un poco, recordaba como por ejemplo en Cien Años de Soledad, Aureliano II, a pesar de que quien le hace relato de su propio hermano hablándole de la masacre de las banineras y de esa imagen dolorosa de un tren lleno de muertos yendo hacia el mar, a pesar de que es su propio hermano, él no lo cree. Entonces cuando se relata la guerra, por ejemplo, en sedes urbanas, generalmente quien no ha tenido por fortuna en su vida el dolor de una victimización directa o indirecta, como lo expresaba la persona que me antecedió la víctima, que obviamente nos conmovió que ella decía ¿por qué todos nos salimos a buscar los desaparecidos? Porque nos han enseñado a negar la existencia de esa guerra interna. Entonces, ¿por qué superarla por eso? Pero también superarla porque y alguien me preguntaba ahora si uno se va también a otro clásico como maravilloso, como ese por quién doblan las campanas de Hemingway, él en algún momento dice nunca se podrá justificar una guerra, jamás será justificable una guerra, nunca una guerra podrá calificarse de necesaria, ¿por qué? Dice él porque la guerra siempre será un crimen. Entonces, yo creo que la oportunidad histórica que tiene hoy el país que ha cobrado los últimos 15 años que cobrará muchísimos más años para reconstruirnos como sociedad amerita ser terminada por la vía negociada sin más dolor y sin más muertos. Patricia y Ricardo, aquí estamos en este espacio estamos rodeados de arte, a nuestra izquierda, a su derecha está una selección de una obra de Juan Manuel Echavarría que se llama Silencios, son 12, pues allá hay 10, aquí hay dos más y en esa pantalla está la proyección original, es decir, esa misma proyección está hoy puesta en el claustro de San Agustín aquí en Bogotá y ahí forma parte de la exposición de hecho muy exitosa desde el punto de vista de las visitas de la cantidad de gente que ha ido de Jesús Abad Colorado en ese lugar. Pues son miradas desde las artes pues en el caso de Jesús es más desde la reportería, la fotografía pero finalmente sí tienen que ver con un esfuerzo por captar el dolor, el abandono en ambos casos, creo. Y yo quería hacerle la pregunta a Patricia pero darle la oportunidad antes de que Patricia responda quizás a Ricardo de comentar hablar de de dos ideas que mencionaste ahorita en tus palabras Patricia. Una fue el cierre, el objetivo que tiene la jurisdicción especial para la paz y en general el sistema de buscar un cierre del conflicto y por otro lado pues obviamente la idea de la justicia. La justicia pues digámoslo así ha sido hecha de distintas formas y mediante distintas manos durante décadas en este país. ¿Consideran ustedes que el arte ha intentado también hacer justicia? Ricardo quizás un comentario y Patricia. Yo creo que eso es lo que ha pasado justamente, me refería a eso al principio cuando hablé, creo que el cierre y la justicia se ha estado digamos escribiendo con el deseo, podría ser o componiendo con el deseo, se ha estado haciendo arte con el deseo, arte sobre el conflicto con el deseo, con la esperanza, me parece a mí muy conmovedora y muy diciente sobre nuestra sociedad de que contar las cosas sean el cierre que hemos estado buscando. Uno puede arrancar con Osorio Lizarazo y su novela sobre el día del odio, sobre el crimen de Gaitán y seguir con Cóndores no entierran todos los días y luego llegar a Jorge Franco y a la Virgen de los Sicarios, a Rosario Tijeras, la Virgen de los Sicarios, luego rastrear historias sobre la guerrilla, sobre el paramilitarismo, está cubierta la guerra por el arte totalmente, desde el cine, desde el, desde el, la literatura, desde la pintura y yo diría, me incluiría a los periodistas dentro de ese arte, esas crónicas, ha habido crónicas del conflicto detalladísimas, que lo único que ha faltado es que sean leídas masivamente, han sido leídas por una minoría en general, me parece, toda la historia del conflicto, pero sí me parece que la vocación muy comodora que hemos tenido ha sido la de narrarnos con la ilusión de que la narración cierre la guerra, como mágicamente, ante el desespero, ante la angustia, ante la lentitud de la justicia, muchas veces ante la inexistencia de la justicia, hemos decidido que lo único que podemos hacer es contar el cuento por nuestra supervivencia, eso me parece que ha sido claro y ha estado en nuestro lenguaje muy hondamente, hemos hablado en estos últimos años de posconflicto, en medio del conflicto, la misma palabra transicional necesita que esté sucediendo una transición de verdad, que esta sociedad esté asumiendo una transición hacia ir hacia un lugar nuevo y a veces es difícil sentir que sí estamos en transición porque todo el peso de la política de los que no quieren que la transición se dé está allí, está allí Estados Unidos, en su guerra demencial contra las drogas insistiendo en que hay que seguir varados allí, está las demás grupos violentos que quedan por ahí desde el ELN hasta las bandas, entonces la idea de un posconflicto, la idea de una justicia transicional yo creo que es un eslabón de nuestra cadena de querer narrarlo, conocerlo, pronunciar la guerra con la ilusión de que así termine, pero creo, repito, que nunca habíamos estado tan cerca de la justicia, de que se dé la justicia, es decir, de que la política de la guerra pierda como con la JEP unida con la Comisión de la Verdad y con la Unidad, me parece que sí es el mejor sistema que hemos tenido y que hemos tenido 70 años de intentos de justicias parecidas desde amnistías hasta la justicia no recuerdo el nombre con los paramilitares, era justicia y paz quizás el nombre de la ley que empezó siendo una amnistía y luego se torció rápidamente ante la actitud de la sociedad a una justicia transicional, en el 2003 se buscaba una amnistía general que descontaba a las víctimas, en el 2005 se llama la ley de justicia y paz y las víctimas empiezan a estar en el centro, pero creo que no, hemos demorado 12 años más en que en efecto tengamos esa justicia y creo que es esta, creo que entendiéndolo nos vamos a dar cuenta que estamos en donde toca, pero creo de nuevo que la cultura ha estado resistiendo mientras llegábamos hasta acá, que todas esas novelas y esas películas no han sido para nada, no han sido en vano sino han sido el soporte para llegar acá. Y hay novelas y películas pues digamos provenientes o creadas por algunos de los nombres que mencionaste y por muchos más, pero también las artes han sido una forma desde las comunidades mismas muchas veces, desde las organizaciones de víctimas también para poder expresar cosas o que no habían podido expresar en esos contextos de guerra o para también buscar una forma de cierre. Entonces ahí vuelvo a la pregunta ahora dirigida a Patricia y es si consideras ya digamos desde los ojos de una magistrada que el arte hace justicia. Yo no diría que hace justicia pero se ha convertido por lo que señala Ricardo en el principal o en la principal vía para reclamar esa justicia. A través de las distintas manifestaciones del arte se reclama justicia, se visibiliza la víctima que ha permanecido anónima durante décadas. A través de una pintura y estaba leyendo ayer o antier un artículo sobre esa obra maravillosa de Alejandro Oregón de la violencia a través de esa imagen impacteante de una mujer embarazada muerta se está reclamando justicia. Se está reclamando justicia en un país que acalla el dolor de las víctimas pero se reclama justicia desde ese lenguaje estético maravilloso y no recuerdo quién escribió el artículo desafortunadamente no es un análisis mío decía él cómo ese vientre ya inerme también se puede vislumbrar como una montaña que da esperanza por ejemplo la literatura indudablemente si uno tiene muy presente a los magistrados por ejemplo o quienes nos dedicamos a estos temas por ejemplo el diario de Ana Frank ella en algún momento dice lo que está hecho no se deshace pero se puede prevenir y eso técnicamente como lo llamamos nosotros los marinas los abogados garantía de no repetición entonces por ejemplo a través de este tipo de espacios esa expresión tan técnica que a mí recurrentemente me pregunta eso qué quiere decir garantía de no repetición es eso que Ana Frank a los 14 años consigna en su diario lo que está hecho no se puede deshacer pero se puede prevenir y eso se hace sabiendo qué pasó y uno de los propósitos de la justicia transicional y concretamente de la jurisdicción y yo diría que el sistema es contribuir a la erradicación de las causas de la guerra porque no nos podemos quedar estancados en la memoria no nos podemos quedar estancados en una justicia que impone y unas sanciones no las que reclaman algunos sectores porque se trata de reconciliación y porque este país en concreto a través de las frías estadísticas muestra que esa justicia ordinaria no ha sabido responder a el reclamo de justicia real y material de las víctimas de un conflicto armado como el que ha vivido Colombia Galeano también por ejemplo decía al viceprocurador Galeano también decía en alguna de sus obras la memoria se respira se respira en el aire y yo creo como yo entiendo esa frase es esa memoria que está en el aire latente reclamando que haya justicia frente a aquel hecho que se rememora pero que no ha tenido un espacio en el Estado y en la sociedad para ser reconocido para dignificar a quien sufrió la victimización y para reparar de manera integral entonces yo lo que me atrevería a contestar desde mi perspectiva es el arte siempre ha servido para reclamar de manera contundente de manera contundente esa justicia dominando sobre más o menos ocho mil armas que fueron destruidas es una imagen contundente es una imagen que desde el arte desmonta el argumento de quienes no están de acuerdo con esto de que no hubo por ejemplo desarme en Colombia ahí están y sobre ellas caminan y ella explica de manera clarísima por qué eso fue un antimonumento porque es que la guerra y ahí me remito a lo que decía hace un momento la guerra nunca podrá ser celebrada ni como triunfo ni como vehículo para alcanzar nada porque la guerra finalmente yo comparto eso es un crimen Patricia una pregunta puntual relacionada con esto pero para llevar un poco más allá la pregunta de la relación arte y justicia podría por ejemplo una una víctima en una audiencia voy a poner ese término no hay audiencias en la JEP ¿podría una víctima a una audiencia llevar por ejemplo una obra de arte para decir que esa es su expresión de su dolor y su testimonio? desde luego y usted me da una oportunidad maravillosa para explicar esto para explicar cuál es seguramente no será suficiente pero cuál es la diferencia entre una justicia restaurativa que es la que nosotros administramos repito no sólo la jurisdicción sino al sistema y una justicia retributiva la justicia retributiva es la justicia ordinaria y yo aunque no me gusta acudir a eso pero he entendido que así me entienden es aquella cuya premisa fundamental es ojo por ojo usted causó un daño tal que debe responderle a la sociedad obteniendo un castigo una sanción con un dolor también en usted igual o superior al que causó así podría de manera si me permiten muy primaria explicar qué es la justicia retributiva la justicia restaurativa es otra cosa es la justicia que tiene que darle vía a la identificación por ejemplo de las causas que ocasionaron el conflicto la guerra y en consecuencia el daño el abandono del estado por ejemplo en zonas amplísimas de la sociedad la ausencia de un aparato de justicia efectivo igualitario la discriminación la vulneración de los derechos por ejemplo de las minorías entonces es una justicia que tiene vocación de reconciliación que nunca se prestará a la impunidad que siempre administrará justicia imponiendo sanciones pero yo creo que en el mundo pero en Colombia especialmente está comprobado que por ejemplo la privación de la libertad en ningún caso logra los efectos que teóricamente se buscan como por ejemplo la resocialización del criminal ¿por qué? porque el sistema carcelario tiene unas características tales que antes que brindar oportunidades de resocialización lo que hace es afianzar aquellas que condujeron a una persona o a un grupo a delinquir cuando nosotros empezamos las primeras audiencias creo que fue la segunda en el caso 01 que es el que se conoce como secuestro se proyectaron se invitó a versiones a las víctimas y en alguna de las versiones de las audiencias se transmitió y sobre la mesa había una vela prendida y algunas personas muy técnicas muy conocedoras de lo jurídico de lo judicial yo sentí un poco casi que me recriminaron de por qué que eso era una especie de espectáculo yo lo dejé y le dije al final la razón que la conocía bien las víctimas allí sentadas habían pedido que habían sufrido una victimización digamos colectiva y algunas víctimas algunas de las cuales habían muerto las que estaban allí contando su historia porque no me gusta llamar la versión es su historia habían pedido que esa vela representara a aquellas que habían perdido la vida y se puede negar el juez a poner eso que reclama esa víctima pues desde luego que no entonces yo sí creo que esas expresiones que tienen mucho de estético que tienen unos mensajes contundentes y fuertes si las víctimas quieren que tengan espacio desde luego deben tenerlo por fortuna la sede de la jurisdicción tiene un espacio a la entrada quienes no hayan ido los invito que es muy propicio a este tipo de expresiones y ya hemos tenido un par de exposiciones por ejemplo de las comunidades indígenas y se están programando otras expresiones artísticas que emanen de las propias víctimas o de personas u organizaciones que la representan Ricardo ¿querías añadir algo? estaba pensando en en lo difícil que es hacer justicia transicional cuando la guerra sigue y quería que habláramos un poco de eso en la medida en que en que como decía antes hay un post-conflicto con las FARC pero el conflicto sigue en el territorio colombiano hay una transición con las FARC pero pero no con una cantidad de disidencias otras guerrillas están unas bandas criminales que ya están empezando a lanzar otra vez panfletos por debajo de las puertas hay un ambiente una violencia que como decía Patricia al principio sigue incrustada en el espíritu colombiano una violencia que es evidente por ejemplo en las redes sociales en el lenguaje de los políticos en el lenguaje diario entre las personas es una cultura de alguna manera y una costumbre y es muy duro encararlo mientras todo esto la justicia transicional es tan clara sus principios son tan claros y tan necesarios al mismo tiempo está esa cultura funcionando todavía toda esa violencia sigue funcionando habría gente y me acuerdo cuando los paramilitares que dirían puede haber entonces unos tipos que usen la justicia transicional para pagar ahí unas cositas y volver a la guerra ese discurso que vendría de los políticos aguerridos que están en contra de la transición ha estado funcionando es una justicia para la impunidad ese tipo de cosas querría hablar de eso como de esta justicia que es de verdad una transición pero al mismo tiempo está la guerra claramente funcionando todavía desde el lenguaje hasta las balas si uno lo mira desde el punto de vista académico y se aproxima a cualquier proceso similar nunca igual porque no ha habido como no hay ninguna guerra interna internacional que se parezca a la otra la de Colombia es supremamente larga cruenta y tiene una serie de variables que se cruzan que la hacen aún más compleja y más difícil hay procesos transicionales que fueron diseñados por ejemplo para pasar de un estado de dictadura democracia tenemos el tema de Chile de la Argentina y digamos que ahí se identifican claramente los actores y por ejemplo Argentina o Perú o Chile impulsan esos procesos ante cifras aberrantes de desaparecidos por ejemplo pero ahí pueden haber entre seis mil treinta mil en Colombia y aquí está la doctora Luz Marina registros oficiales oficiales ochenta y cinco mil víctimas de desaparición forzada entonces si uno se aproxima desde el análisis frío académico ve claramente que cualquier proceso en sus etapas iniciales es supremamente complicado es supremamente difícil luego lo que hizo Colombia es aún más difícil porque lo hace en medio de la guerra y no sólo difícil sino también por eso tal vez la comunidad internacional lo mira con tanto interés hoy por hoy en el mundo están identificados alrededor de 110 conflictos armados internos cruentos muy cruentos también y se identifica el proceso colombiano por eso precisamente como una gran esperanza para que esos otros conflictos encuentren la posibilidad de cerrarlos con justicia con verdad y con reparación intentar hacerlo obviamente es todo un reto que no solamente compromete a la jurisdicción o al sistema sino que nos compromete a todos y a todas las colombianas a mí me preguntan de manera muy frecuente más o menos que yo como hago para permanecer tranquila y lo que yo digo ahí sí claro porque el lenguaje es muy agresivo porque en las redes se transmite sentimientos de odio de mucha desconfianza de reserva indudablemente también hay manipulación yo no tengo por qué negar eso eso pasa pero también nosotros y en eso y ahí yo atribuyo un poquito la base de la tranquilidad seguramente hay algo también de personalidad pero es entender que esas dudas que esas reservas que esas preguntas sobre qué va a pasar entonces estos señores no van a ir a la cárcel y así no más cuando el señor que se robó el pan de pronto si tiene que ir a un sistema carcelario que además revictimiza todas esas preguntas nosotros las entendemos como no sólo como válidas sino como necesarias como absolutamente pertinentes porque el el posconflicto no aparece a partir de la firma del acuerdo del teatro colón el el posconflicto se construye día a día y apenas estamos en el si quieren ustedes en el segundo año de inicio cuando se ponen muy bravos algunos actores por ejemplo en el ámbito político dicen ustedes llevan un año y no han producido una decisión primero no es cierto pero si ustedes se asoman al análisis al que los invito de vivir cualquier proceso el promedio para la primera decisión de cualquier modelo transicional oscila entre cuatro y cinco años la corte pernal internacional produce su primera decisión de fondo diez años después de constituida no estoy diciendo porque si me van a ir por las redes ahora la señora dice que se van a demorar diez años no precisamente el gran reto nuestro es producir decisiones prontas céleres pero jurídicas apegadas a derecho siempre porque somos jueces y los jueces lo único que tienen que hacer es cumplir la constitución y la ley que si pasan las objeciones se acaba la jurisdicción no nos va a ser mucho más difícil y mucho lento mucho más lento el camino construir ese posconflicto pero no podemos ceder a presiones mediáticas o políticas para la producción de decisiones ayer ayer y no estoy hablando de casos concretos porque no debo hacerlo pero ayer se produce una decisión muy esperada y hacia las once de la noche alguien también muy bravo me llama y me dice pero como así que eso no queda en firme no es un proceso judicial y el ministerio público y la defensa anunciaron recursos y esa es la justicia en democracia entonces construir el posconflicto para terminar la reflexión a la que me invita Ricardo nos va a llevar mucho más años que llegar al punto de la firma del acuerdo y la constitucionalización del mismo Hay dos temas más que quisiera abordar y después dar la oportunidad de que haya una o dos preguntas y el primer tema que quiero abordar tiene que ver con lo que dijiste respecto a la pregunta que te hacen algunas personas de cómo te mantienes tranquila que Ricardo decía que es una pregunta importante y muy interesante a la vez pero eso me lleva a pensar otra vez y a retomar el concepto de la cultura y es en la cultura interna de la JEP pues por qué no nos cuentas cuántas personas trabajan en la JEP cómo funcionan sus reuniones qué conversaciones hay y cómo hacen ustedes también para todos estar tranquilos es más tienen tienen incluso ejercicios de por ejemplo ir al contranomento de Doris no sé encuentros con víctimas ver una película leer un libro que recuerde a los jueces en medio de tanta presión que en el fondo hay un compromiso muy importante sobre todo con víctimas y con el futuro del país la razón de ser la vocación la esencia de la jurisdicción son las víctimas luego la relación con las víctimas primero no es una relación asimétrica tal vez ustedes se han dado cuenta y hay el lenguaje simbólico que emana hasta donde yo entiendo un poco en mucho del arte ustedes se dan cuenta por ejemplo que nosotros no tenemos unas disposiciones asimétricas sino casi en la misma ¿cómo se llama eso? de frente porque la víctima construye con nosotros eso no se ha visto en Colombia y prácticamente no se ha visto en el mundo con las víctimas nos estamos preparando por ejemplo para construir para diseñar las sanciones propias entonces la gente oye que ayer por ejemplo que si perdió la sanción propia que bueno que perdió la sanción propia que no perdió la sanción propia no ¿qué es una sanción propia? la sanción propia supone una construcción en conjunto con las víctimas y con el Estado y con la sociedad y yo encontré un buen ejemplo para explicarla si por ejemplo y es muy reiterado es muy usual el accionar de la guerra en una determinada zona supongamos por ejemplo de población indígena ocasionó la destrucción de unos bosques que además de ser sagrados para esa población lo dotaban de agua pura etcétera etcétera la guerra la acción de la guerra produjo la destrucción de ese bosque la deforestación una sanción propia que implicaría una construcción conjunta con las víctimas y el Estado es un plan para reconstruir ese bosque para reforestar esa zona y los comparecientes que estuvieran que fueran destinados a esa tarea tendrían que dedicarse durante los años que establezcan los jueces a con su trabajo reconstruir esas zonas esos bosques esas fuentes de agua las víctimas serán las que digan en su sabiduría cómo hacerlo porque no se trata de convocar a unos cuantos ingenieros civiles y forestales a hacerlo porque se trata de reconstruir esa zona desde la cosmología misma de la población víctima porque ellos serán los que dirán cómo se debe hacer en qué tiempo se debe hacer pero para eso se necesitan recursos que muy seguramente los comparecientes o no van a tener o van a ser escasos entonces será el Estado el que entre con el fondo de reparación para las víctimas a proveer los recursos necesarios y mire que usted me da la oportunidad ahí de contarles algo ustedes lo que ve la gente en los medios de comunicación y yo si algo valoro hoy por hoy es el trabajo de los medios de comunicación es absolutamente necesario en democracia pero para estos procesos absolutamente necesario es ustedes vieron durante semanas como suele pasar que la presidenta de la GED está peleando con el fiscal porque el fiscal impulsó un conflicto de competencias por los bienes de las víctimas primero yo no peleo con el fiscal lo conozco hace tiempo mucho tiempo es un buen jurista y la relación es institucional y lo institucional como cualquier relación humana se puede dar y es incluso conveniente a partir del debate y la diferencia y hemos tenido de manera recurrente con el fiscal interpretaciones distintas de normas que nos llevan a veces a no lograr ponernos de acuerdo en democracia siempre existe una instancia que cuando los otros dos no se pusieron de acuerdo resuelven desafortunadamente ese tema específico el nombre técnico es conflicto de competencia así se llama no es un conflicto porque él y yo estemos pero es que se llama así y él impulsa el conflicto de competencia ante la corte porque él considera que el manejo de esos recursos se debe mantener en un fondo que se llama el frisco y si se mantienen en el fondo que se llama el frisco eso tiene por ley unas atribuciones específicas entonces el grueso se va para la rama judicial de la cual hace parte la fiscalía y van como en orden descendente y lo que nosotros dijimos es hay una norma posterior que crea un fondo para las víctimas luego esos bienes que entregan las FARC declarados o no declarados no pueden ir al frisco deben ir al fondo de las víctimas para poder ojalá pronto reconstruir esa zona y esos bosques y al final decían el fiscal ganó no ahí no ganó nadie ahí la corte hizo como suele hacerlo la corte constitucional muy bien su trabajo y dijo el fiscal lleva su competencia hasta este punto la jurisdicción la lleva hasta esta y que bueno y quedamos nosotros muy contentos los bienes de las FARC declarados o no declarados una vez se moneticen van al fondo de las víctimas entonces se fijan que ahí ahí se requiere mucha pedagogía porque la gente se quedó fue como que estábamos en un conflicto y que la corte dijo que ganó el fiscal y después me dicen a mí y usted por qué no sale y dice que no ganó el fiscal no se aclaró el punto que bueno los bienes de las FARC declarados o no declarados una vez se moneticen se van al fondo ¿e internamente eso cómo funciona en efecto en la cultura interna de la JEP? bueno esa es una pregunta que yo suelo decir que generalmente los medios me dicen explique cómo es la JEP y yo digo listo y nunca paso de la primera sala porque es un modelo denso es un modelo complejo eso no lo podemos negar la jurisdicción especial para la paz es primero un órgano judicial no es de la rama judicial por ejemplo porque la constitución estableció que no lo fuera porque es justicia transicional valga decir transitoria excepcional etcétera es un ejerce poder judicial y tiene rango de alta corte y esto es importante esto no es porque entonces el señor tiene carro como no es que tener el mismo rango de las demás cortes por ejemplo significa que estamos protegidos con el fuero y yo me pregunto y qué tal que no estuviéramos protegidos por el fuero si con fuero y pasa lo que pasa pero todo tiene una explicación entonces somos un una institución que administra justicia justicia restaurativa en consecuencia cumple una función judicial con rango de alta corte y es un una institución de rango constitucional tiene un componente judicial que somos los magistrados y las magistradas que administramos justicia a través de tres salas que se denominan salas de justicia y un tribunal las salas de justicia son el escenario por esencia no adversarial allí está la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad que recibe todos los informes por ejemplo ya hemos recibido alrededor de 160 informes todos muy importantes los de la fiscalía son muy importantes y son muy buenos de la contraloría de la procuraduría pero para mí tal vez los más relevantes los que construyen las propias víctimas y por ejemplo ahí encontramos algo que para mí ha sido maravilloso y es que las víctimas algunos colectivos de víctimas dijeron nosotros queremos presentar informes pero porque nos obligan a presentarlos por escrito por ejemplo nuestra cultura y nuestra vivencia implicaría la presentación de informes orales y analizamos como buenos abogados a ver y sí no había prohibición entonces estamos en conjunto apoyándolos para construir informes orales luego en esa sala se construyen los casos a partir de esos informes casos que son complejos son macro casos dicen unos algunos casos ¿por qué? porque no administramos justicia uno a uno sería imposible y es una de las objeciones que hoy por hoy se están tramitando si debemos volver a esa premisa que indicaría que es caso a caso o si como es de la esencia de un modelo de justicia transicional nos basamos en la aplicación de criterios de selección que están en la constitución definidos como tales pero desarrollados en la estatutaria por eso es importante la estatutaria y a partir de esos criterios de selección criterios de priorización eso implica la construcción por ejemplo de grandes casos hasta hoy están abiertos siete pero ustedes imagínense lo que es construir un caso como el caso cero uno por ejemplo que es el caso que se conoce como de secuestro ese caso hoy hoy tiene registradas alrededor de ochenta y cinco mil víctimas y más de mil comparecientes y en conjunto los casos hoy abiertos convocan hoy pero es un número que puede crecer alrededor de ochocientas catorce mil víctimas no lo digo yo pues obviamente nosotros tenemos todos nuestros datos y demás pero son verificados por la misión de verificación de Naciones Unidas por eso la misión y las Naciones Unidas destacan los avances de la jurisdicción porque en diez meses se han construido o avanzado se ha avanzado en la construcción de esos casos el de secuestro el de ejecuciones extrajudiciales que es el que la gente conoce como falsos positivos el caso de Nariño Tumaco Barbacoas y Ricaurte los primeros se ocupan de la victimización y fueron seleccionados por el grueso que ha significado en el país el tema de secuestro o de falsos positivos y porque nos rige un principio que es muy importante que es el de trato simétrico simultáneo pero diferente y eso ¿qué quiere decir? que abrimos un caso que es el que la gente conoce como secuestro caso 01 pero en paralelo y que compromete fundamentalmente a los excombatientes de las FARC pero en paralelo abrimos otro que compromete a agentes del Estado que es el de falsos positivos y esa es una norma transversal al proceso ¿por qué? porque tiene vocación de cierre pero como hoy sí quiero pasar de la primera sala la segunda de la sala de amnistía o indulto que se fundamenta en un principio consagrado en el derecho internacional humanitario en el protocolo 2 y es que cualquier modelo de justicia transicional tiene que apostarle a la atribución de la amnistía más amplia posible pero eso usted tiene que atarlo a las obligaciones que usted tiene de que no hay ni amnistía ni indulto para ningún crimen de guerra o delito de lesa humanidad entonces no es tan fácil como algunos creen que van haciendo una lista de check-in porque si yo me quedo en el delito político puro si me permiten la expresión ahí yo aplico una cosa que se llama la amnistía de yure pero como generalmente el delito político no se presenta así sino que está con eso con el porte ilegal de armas o con el porte ilegal de vestimentas de uso militar o con cosas más graves como el narcotráfico ahí yo tengo que hacer otro tipo de análisis que es la amnistía jurídica o la amnistía de sala la llamamos nosotros técnicamente y hay otra sala que es la sala de definición de situaciones jurídicas que se ocupa de los agentes del estado de los terceros que acudan voluntariamente a la JEP y de los agentes del estado que no sean de la fuerza pública y pueden atribuir beneficios similares a las amnistías de yure o a las amnistías de sala pero que por obvias razones pues tienen otra connotación como por ejemplo la renuncia a la persecución penal eso en cuanto a las salas luego existe ya el tribunal y hago así porque es un poco más alto pero es un escenario más adversarial entonces ahí usted tiene dos secciones una se llama con reconocimiento de responsabilidad ahí van a ir aquellos señores y señoras que digan yo admito toda la responsabilidad confieso todo aporto a la verdad aporto a la reparación integral de las víctimas luego me hago acreedor a una sanción propia que es la que les contaba cómo se construye luego tengo la sección sin reconocimiento ahí es y se puede dar y qué bueno poderlo decir acá porque reclaman mucho eso también porque va fulano de tal o fulano de tal agentes del Estado militares y es el colmo que van y dicen que no van a confesar porque es que también se da la posibilidad a partir de la premisa fundamental del modelo que es aporte a la verdad entonces una persona que sea de competencia a la jurisdicción puede ir y decir yo vengo a decir la verdad y con esa verdad yo voy a demostrar que yo no soy culpable puede pasar entonces irá allí porque no reconocerá solo que cuando va allí ya se expone a penas privativas de la libertad necesariamente y hay un segmento intermedio que es aquel que no reconoce de manera inmediata y desde el inicio pero que de pronto a medida que avanza el proceso dice hombre voy a reconocer es un reconocimiento tardío pierde la sanción propia pero puede acceder a una sanción alternativa que ya necesariamente le va a suponer privación de la libertad y hay una sección de revisión que es un poco más atípica con una sección que tiene alrededor de 14 funciones que revisa sentencias que sustituye sustenticias y que hoy es muy conocida en el país porque se ocupa de otorgar o no lo que se denominan las garantías de no extradición concertadas en el proceso de negociación y constitucionalizadas yo quiero destacar eso es una norma constitucional la que le atribuye a la jurisdicción la función a través de esa sección que se llama de revisión de definir si otorga o no una garantía de no extradición entonces cuando a mí me preguntan y ojalá ustedes nos ayuden a replicarlo ¿por qué no extraditan a fulano? es que nosotros no tenemos ninguna función para extraditar o no extraditar tenemos una función para un universo acotado reducido que haya cometido cierto tipo de delitos antes del primero de diciembre de 2016 y relacionados directa o indirectamente con el conflicto y tenemos una sección de apelación de la cual yo hago parte que hace segunda instancia pero que también cumple unas funciones muy muy importantes como son las de orientar la construcción jurisprudencial de la jurisdicción por ejemplo a través de la expedición de sentencias interpretativas bueno gracias Patricio esto es de verdad un privilegio poder de tu propia voz oír digamos una explicación tan pormenorizada de cómo funciona y me faltan dos cosas ah perdóname entonces continúa es que todo esto implica un componente que es el de la unidad de investigación el que la gente conoce como la fiscalía de la JEP que actúa a demanda de la jurisdicción y que va a actuar especial y específicamente cuando no haya reconocimiento entonces el caso se va investiga como lo hace la fiscalía ordinaria aunque con parámetros propios de los crímenes internacionales y acusa ante quien acusa ante la sección sin reconocimiento y el tercer componente y muy importante y desde acá saluda a la doctora María del Pilar Baumón que es nuestra secretaria ejecutiva es la secretaria ejecutiva que no se agotan las funciones tradicionales de una secretaría las tiene es el soporte administrativo y se ocupa del personal y de la sede y de la infraestructura y todo esto pero sobre todo tiene unas funciones muicionales muy muy importantes que significan y en eso estamos la construcción de un sistema de información imagínense tratar de cruzar esto con toda la información la construcción de un sistema de apoyo psicosocial para las víctimas de un sistema de defensa para las víctimas cuando ellas lo reclamen y de un sistema de defensa autónomo y de confianza de los comparecientes y este punto ha servido tal vez por falta de información para ataques no justificados contra la JEP que qué hace la JEP pagándole el abogado a X o a Y es que eso es de la esencia de un modelo de justicia transicional proveer defensa técnica y de confianza a los comparecientes y el Estado colombiano se comprometió con ello y así está en el acuerdo y así está en la constitución y la corte constitucional cuando analizó las distintas normas las declaró conformes a la constitución política muchas gracias Patricia bueno como decía es un privilegio de escucharlo así en vivo y de tus palabras cómo funciona la JEP eso es algo que no una oportunidad que no tenemos a menudo y que realmente es una cosa importante que se da aquí en esta carpa para terminar Ricardo quería invitarte a una reflexión final algo me mencionaste tú en nuestra conversación previa sobre la importancia que esto podría tener para nuestra educación y quizás también para nuestra educación sentimental pues digamos en términos de justicia o sea nosotros la justicia viene de los sentimientos desde las emociones y por eso es que debe darse un cierre entonces por qué no nos compartes quizás una reflexión respecto a eso para cerrar y quizás al final quisiera ofrecer no tenemos mucho tiempo pero espacio para una o dos preguntas máximo preguntas ojalá del público yo creo que Patricia me puede ayudar en la reflexión y quería contar realmente que me escribe de vez en cuando una víctima muy una persona muy inteligente que como decía Patricia ejerce su derecho importantísimo y coyuntural de estar en contra es una persona que detesta a las FARC yo diría que con toda la razón es una persona que no cree en el proceso que se dio todo lo hace desde el argumento con muy buenas razones como decía Patricia en el momento que es este es el momento para decirlo para estar en contra para debatirlo es un avance estarlo debatiendo de hecho y ella piensa esta persona piensa que debería bastarnos con el coraje que hemos tenido es claro que si bien en Colombia ha habido una violencia que realmente es un descrédito a la especie humana que ha sido un fracaso de la especie humana toda esta violencia si bien ha sucedido eso al mismo tiempo ha sucedido un coraje de un tamaño nunca visto esta persona constantemente me está diciendo que por qué no nos basta con ese coraje que la gente aquí ha soportado y ha salido adelante que para qué tenemos que meternos en todo en todo este enredo qué sentido tiene y ahí es donde creo que es clave la reflexión de Patricia y es por qué la cultura por qué el arte es si acaso una prejusticia y por qué el coraje nos ha sostenido como sociedad pero no es suficiente por qué necesitamos este siguiente paso y es me parece que una buena conclusión tu respuesta si le respondo como abogada y como magistrada pero ahí subyace la respuesta de fondo es que Colombia como Estado ha adquirido una serie de compromisos de carácter internacional que le impiden como a cualquier Estado democrático simplemente quedarse en ese coraje muy dignificante y valioso pero no puede ser tiene que responder al compromiso ineludible de investigar y sancionar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad hay una expresión que a mí me llena mucho más que las técnicas y es ¿por qué? porque estos crímenes de guerra delitos de lesa humanidad estoy abandonando tortura desaparición forzada mal llamados falsos positivos ejecuciones que en Colombia hay de unas dimensiones enormes afectan de manera grave la conciencia universal la conciencia universal es la que motiva el diseño de los organismos internacionales de los cuales hace parte Colombia entonces hoy no puede el Estado colombiano decir yo no investigo y no sanciono esta sería la respuesta jurídica y ahí el reclamo y ahí también la presión si puede llamarse así de que si esto no funciona pues habrá otros organismos de carácter internacional que tienen competencia subsidiaria subrayo que quiere decir eso que si no que si el Estado colombiano la justicia colombiana transicional no cumple con ese deber no repara las víctimas no administra justicia esa justicia subsidiaria activa su competencia y procede y Colombia es un país hoy observado no de hoy la Corte Penal Internacional a través de su fiscalía lleva aproximadamente 10 años estudiando el caso colombiano ¿por qué? por los niveles de impunidad respecto de este tipo de delitos impunidad que se ha generado en la justicia ordinaria ¿y qué dijo la Corte Penal Internacional y concretamente la fiscalía de la Corte Penal Internacional? esta gente este Estado esta sociedad diseñó un modelo interesante complejo pero es de su soberanía es de su autonomía optar por ese camino vamos a dar un compás de espera tenemos un informe de admisibilidad sobre falsos positivos bastante avanzado pero vamos a dar un compás de espera para que funcione para que autónomamente como Estado haga lo que tenga que hacer si eso no funciona pues se activa la competencia subsidiaria y en el caso colombiano el trabajo está de alguna manera avanzado y por eso esto genera también muchas tensiones políticas pero más allá de eso yo le diría Ricardo es el mundo nos muestra día a día que si no se administra justicia que si no se accede a la verdad las víctimas directas nunca se reconocerán como dignificadas y reparadas y es su derecho es su derecho y es nuestra obligación satisfacer ese derecho como ellas nunca lograrán sentirse identificadas visibilizadas dignificadas las generaciones posteriores y aquí hay víctimas y les agradezco su presencia sus hijos sus nietos seguirán reclamando esa justicia porque es de la esencia del ser humano antígona en las tragedias griegas siempre se reclamará y solo les pongo un ejemplo por razones de tiempo España España después de 70 años sigue hoy dividida porque no se dieron esa oportunidad porque sus desaparecidos no han sido identificados porque hoy reclaman que no se crucen carreteras sobre terrenos que las víctimas posteriores generaciones después de 70 años dicen ahí puede estar mi hermano ahí puede estar mi marido ahí puede estar mi hija y siguen debatiendo eso porque es de la esencia humana que ser reconocidos ser dignificados y no admitir que una sociedad y un Estado cierre los ojos a lo que ha sido la vulneración de sus derechos humanos y de sus derechos fundamentales gracias Patricia ¿alguien quiere hacer una pregunta? tenemos espacio para una máxima dos preguntas ¿quieres tú? bueno la pregunta es más bien un pequeño recuento Mosquera dar las gracias nosotras las cuatro mil víctimas que estamos asentadas darle las gracias la amistad que Jenny Elhaz tuvo con el doctor Gabriel Bustamante y él me venía hablando de la JEP me dijo siempre me enviaba cuando ya empecé a leer lo que era la JEP entonces yo le dije doctor por favor capacítenos para que las demás supieran a qué íbamos aquí estamos unas organizaciones de Mosquera faltaron otras pero si nosotros las víctimas queremos saber la verdad la justicia porque nuestros padres lo digo a mi edad ya de 70 y tanto no nos dijeron qué fue lo que sucedió con ellos y yo desde pequeña venía escuchando este conflicto esta violencia porque la palabra conflicto la aprendí ahora la violencia ese río Magdalena donde yo vivía que se convirtió en un cementerio andante y yo me río que hoy tomo agua pura cuando tomaba agua de mis hermanos que allí los tiraron cuántos cuántos desaparecidos hay allá entonces si queremos saber la verdad que tengan el valor de decir yo tiré a fulano ahí en el Magdalena ya quedó sepultado porque es el río de aguas negras para que mis hijos ni mis nietos ni mis diez nietos lleguen a coger un arma por dolor de lo que le pasó a esa a esa abuela a esa madre a esa bisabuela doy gracias a ustedes señores maestrados que tienen en mano la JEP que sepamos la verdad que se haga justicia sea como sea para que los futuros no sean los violentos colombianos esa sí es la paz es la paz que de fulano no la paz está entre nosotros las víctimas y a ellos sentarlos que ellos nos digan dónde y cómo que nuestros corazones sanen y le digo sí es más porque yo le voy a poner un ejemplo yo tengo una hermana que a ella le desaparecieron el hijo pero ella no acudió a la justicia ella está sentada sumergida a su dolor yo sí y eso ocasiona hasta problemas en la misma familia esto es un pueblo que Colombia en medio Colombia que llevamos de dolor de una y otra manera hoy nos miramos y nos reímos pero todos los días ese dolor está aquí ese dolor no sale sale yo creo que cuando yo muera porque todos los días y yo he perdonado pero no puedo olvidar porque si olvido olvido la memoria de mi hijo olvido los hermanos víctimas que han caído y los que siguen cayendo gracias doctora usted una mujer berraca siga ahí y tiene que ser así serena el espíritu santo tiene que iluminarle hasta donde usted pueda llegar plasmar la justicia de Colombia gracias bueno yo creo que lamentablemente llegó el momento de terminar Ricardo también tiene una conversación ahora más tarde a las cuatro de la tarde y los quiero invitar así un segundito ah ¿quieres? entonces voy a terminar estas palabras hacemos una intervención de cierre a las cuatro de la tarde vienen Jesús Abad aquí a la carpa y María Belén Sáenz de Ibarra ellos pues Jesús Abad ya hablamos de él más temprano pero María Belén ha sido la curadora de su exposición y van a tener una conversación así que los invito a volver en una media hora más o menos gracias nuevamente hagamos entonces la última intervención y cerramos yo simplemente quiero decirle a la señora de Mosquera a todas las víctimas del país a través de ustedes gracias por su confianza y no los vamos a defraudar muchas gracias bueno entonces ahora sí terminamos muchas gracias Ricardo gracias Patricia gracias a quienes hicieron posible ese espacio y los invito a que conozcan Arcadia también nuestra revista a la que se pueden suscribir hasta luego gracias doctora perdón le recibo el micrófono gracias 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 gracias